Acá en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, estamos en el stand de AT, en el stand de Canal Abierto, con esta serie de entrevistas que estamos realizando desde aquí. Y hoy invitamos a Mariano Suárez, el amigo de la casa, que nos ha pasado mucho durante lo que fue el conflicto en Telam, con los despidos allá por el año 2018. Pero hoy lo convocamos a raíz de Troilo, una teoría del todo, que es el libro que escribió junto a Miguel Ángel Taboada, en el que a partir de la figura del célebre bandionista, compositor, se abordan distintas cuestiones no solo del tango, sino también de la historia del país. Y a mí me interesó un poco el punto de partida que ustedes toman, que no es el nacimiento de Troilo ni los inicios de su carrera, sino que son dos conciertos que dan el Teatro Colón, uno en el año 53 y otro en el 72, si la memoria no me traiciono. O sea, pleno peronismo y, digamos, en momentos del anuncio, ya a pocos días de los fusilamientos de Treneu. Claro, en agosto del 72. ¿Por qué se elige un poco ese punto de partida y qué significan esos conciertos? Buenas tardes. Como en primer término, es un gusto estar acá en la feria, pero especialmente en un espacio gestionado por los trabajadores y sus organizaciones. No nos da lo mismo venir a hablar de este libro acá, que en cualquier otro lugar hace que gracias de ese lugar. Sí, como bien decías, es una suerte de biografía, si se quiere, heterodoxa de Aníbal Troilo, que hace un énfasis muy importante en cuál era el país, cuál era la Argentina, que permitió el despliegue estilístico de Troilo y del tango en general. Era una Argentina que tenía récord de venta de discos, récord de venta de libros, donde estaban llenos los bares, los restaurantes, los cafés. ¿Existían esos restaurantes y esos cafés que muchos hoy ya no están? Sí, claro. Existían y estaban llenos de representantes de la clase del trabajador que tenían el 51% del ingreso nacional en sus manos. Ese fue el momento que permitió el esplendor de Troilo y de las orquestas. No está disociado de esa realidad del país. Y como bien decís, no tiene un desarrollo cronológico el libro, sino que arranca contando un episodio de Troilo tocando por primera vez en el Teatro Colón en 1953, durante el gobierno peronista. Y que es un episodio muy particular porque a Troilo siempre se lo ubicó como la síntesis, el balance, el equilibrio, tanto en términos musicales como políticos, como una figura querida de todos lados. Y en ese momento el peronismo lo utilizó dentro de una batalla por convertir también al Teatro Colón en un espacio para las músicas populares. Y bueno, Troilo se presentó en el Teatro Colón ese año en el marco de la política que llevaba el gobierno peronista por alterar un poco la programación del Colón fuera de la concepción tradicional, que fuera un teatro solamente de ópera, de ballet. Bueno, así que en ese momento que a Troilo se utilizó como un símbolo de un gesto de ruptura, dentro de lo que es el paradigma de Troilo es un hecho bastante inusual. Por eso el libro comienza con ese episodio. ¿Y cómo lo enlazan con otra presentación en el mismo escenario un poco menos de 20 años después, bajo la dedicadura antiperonista? En esa primera presentación, en el 53, Troilo se estaba convirtiendo, digamos, y su orquesta en la figura canónica del tango. Troilo hoy, de alguna manera, es la postulación de lo que el tango es. La verdad en el tango es lo que está asociado con Troilo. Cuando hablamos de cualquier otro compositor, de Pugliese, de Salgán o de cualquier otro, hablamos de sus estilos. Cuando se habla de Troilo se refiere al tango mismo. Troilo es la representación propia del tango. Él recién estaba ahí ganándose su lugar. Fue un hito, es la primera vez que artistas populares ingresaban al Teatro Colón de esa manera. Es la primera vez que Troilo tocó en el Colón. Y cuando vuelve en el 72, durante el gobierno de Lanuse, en esa etapa de tironeos con Perón y de apertura política que se avizoraba, donde también Lanuse hacía su propio juego político, donde todavía intentaba también presentarse como candidato a presidente. Es en otro momento del tango, donde Troilo ya es una figura consagrada y en el Colón se arma una noche de tango y otra noche de folclore, donde también fue muy famosa la presencia de Mercedes Sosa, que también tuvo alguna rispidez con las autoridades del momento. Pero también fue un momento en que también las autoridades políticas, militares del país quisieron aprovechar eso en el marco de una apertura política que la intentaron conducir para evitar el regreso exitoso de Perón al gobierno y al poder. Claro, de todos modos, y hay algo que ustedes ponen en el libro, creo que es un testimonio, no anoté puntualmente, pero que dicen algo así como que durante el gobierno de Perón, a partir de esas funciones en el 53 y de otras políticas, si abrieron el Teatro Colón a las clases populares que podían ir a ver esto, pero no hicieron que esas clases populares escucharan, no sé, ópera, conciertos, una cosa así, el concepto es una cosa así. También la idea es decir, bueno, el Colón no se termina rompiendo como símbolo, sino bueno, vamos a tomar el Colón, pero no, o sea, ir al Colón sigue siendo un lugar al que apuntar. Claro, bueno, a tu pregunta subyace qué debe hacer un gobierno popular con el Teatro Colón, si lo popular es que se programen algunos eventos de la música popular o si lo popular es lograr que un chico de una barriada vulnerable o vulnerada tenga la posibilidad del goce de esas músicas, porque no hay una restricción económica para ir al Teatro Colón. Hoy una entrada del Teatro Colón es más barata que ir a la cancha cualquier domingo a ver un partido de fútbol de ascenso. Así que el problema de la falta de acceso es otro. Bueno, evidentemente fue la programación del Teatro Colón durante el peronismo fue muy rica en muchos sentidos. No fue completamente rupturista porque, digamos, de una perspectiva tradicional de la ópera del ballet, se puede decir que cumplía con esos estándares. Sí hubo gestos que fueron muy disruptivos para la posición política de la época porque a que hubiera jornadas que estaban cedidas a los sindicatos o que hubiera discursos del propio Perón y Eva Perón dentro del Teatro Colón, era algo inaceptable para la posición de ese momento. Pero, digamos, es verdad, y es lo que marcamos en el libro, que no logró cambiar el comportamiento de las audiencias. El público que va al Teatro Colón terminó siendo el mismo que fue durante otros gobiernos. Otro momento interesante es cuando hablan del contrapunto. Bueno, esto ya es de la rivalidad. No sé si tanto de ellos, pero sí de los públicos. Una especie de grieta en el tango, como después estuvo, no sé, la rivalidad entre los redondos de Soda Estéreo con la orquesta de D'Arienzo, con aquella anécdota de los tipos que caen y les empiezan a marcar el tiempo. Y ahí aparece también como dos cosas de, decías recién, Troilo, como lo canónico del tango versus lo popular, que sería D'Arienzo. ¿Cómo se da esa dicotomía? La orquesta de Troilo siempre fue popular, pero nunca fue la más popular. Él funda la orquesta en 1937. No es tampoco la primera orquesta, había varias orquestas que la precedieron. Y la orquesta que ha causado furor en el momento era la orquesta de Juan D'Arienzo. Era una orquesta muy bailable, muy rítmica, a diferencia de la orquesta que Troilo empieza a construir, que va a ser una orquesta más de escucha. Y ahí se va construyendo esa rivalidad, más de los públicos que de los propios intérpretes. Pero bueno, lo interesante de eso es ver cómo Troilo se inserta en el momento, porque él advierte cómo la escena del tango estaba dominada por las orquestas bailables. Y su primera orquesta es una orquesta bailable. Y muy de a poco va evolucionando y la va transformando en una orquesta de escucha. Y en unos pocos años se convierte en la orquesta que alberga a los mejores arregladores del tango en la Argentina. Argentino Galbana, Astor Piazola. Y obviamente revierte ese resultado. Pero lo hace de modo tan pausado, que la evolución es tan casi imperceptible para el público, que se lo sigue considerando un elemento de la tradición. Sí, incluso es notable cuando uno ve los cantores que pasaron por ahí, que son... Bueno, y los músicos, todo uno ve... Yo me acuerdo de unos CD que había salido de RCA, que reunían... Eran como 10 volúmenes que reunían toda la obra y que te detallaban toda la orquesta, los cantores, todo. Y era impresionante. Pero tipos como Fiorentino, Marino, el mismo creo que Floreal Ruiz, que llegan a la etapa de los estribillistas, que era para bailar y el tipo que te tiraba el estribillo nomás. Y tenía, digo, cantores, gente que le daba la talla como para cantar todo, ¿no? Sí, ese sí es un cambio que termina de instalar la orquesta de Troilo. El cantor, digamos. Antes la orquesta hacía toda una pasada del tema en forma instrumental y después entraba el estribillista, hacía un fragmento de la canción, a veces... Y no tenía importancia, muchas veces ni las portadas de los discos no se lo mencionaba, ni siquiera el estribillista. Hubo dos o tres orquestas antes de Troilo que ya incorporaron al cantor en forma permanente, pero el que consagra, digamos, y que convierte, hace que el cantor sea un eslabón indispensable e inamovible dentro de la orquesta de tango es Troilo con Fiorentino en el primer período de su orquesta, entre el 37 y los primeros años 40. Después con Troilo, que son 17, 18 cantores que lo acompañan a lo largo de toda su trayectoria, todos tuvieron diferentes estilos, pero, digamos, nunca más se volvió a cuestionar que el cantor dentro de la orquesta tuviera un rol trascendental. Sí. También otra especie de contrapunto que toman ustedes cuando se desvían un poco de Troilo es entre Manzi y el gardelismo. ¿Entre? Manzi, Homero Manzi, y el gardelismo, vamos a decirlo así, puntualmente la figura de Lepera. Sí, con Alfredo Lepera. Que bueno, uno también diría lo popular, y Manzi que era alguien que se consideraba el campo popular, hasta como una mirada elitista, ¿no? Sí, es verdad. A ver, Troilo siempre se propuso y siempre lo dijo que él quería hacer de la orquesta que la orquesta fuera como Gardel cantando, que tenía que tener ese melodismo, esa simpleza, si se quiere, si estuviera Carlos Gardel en cada uno de los instrumentos. Era su horizonte de trabajo. Y es verdad, lo que vos decís, Homero Manzi fue uno de sus principales aliados a la hora de componer en su periodo de oro, en la década del 50, a fines de los 40 y los 50. Y Manzi tuvo, sí, una época donde combatió especialmente la etapa internacionalista, ¿no? De Gardel, grabando las películas en el exterior, trabajando con Alfredo Lepera, que es brasileño de origen, y que le escribía los libros y las músicas, pensando en ese público universal de las películas de cine. El antecedente del castellano neutro podría ser. Claro, claro. Y Manzi le reprochaba, bueno, que justamente una figura de la fuerza de Gardel, que tenía esa penetración dentro del público, había que aprovecharla para hacer algo con un espíritu mucho más localista. Y le prodigó enormes críticas en los medios de comunicación. Bueno, Manzi era periodista, pero bueno, con la muerte de Gardel, después él hace algunos escritos donde de alguna manera zanja esa discusión y se reconcilia con la herencia gardeliana. Recibamos recién de toda la gente que pase, vos mencionabas puntualmente la figura del arreglador que empieza a tener como una importancia, a pesar de que Troilo buscaba que no se notara que el arreglo, digamos, si era de uno o de otro. Está, bueno, el de Argentino Livorio Galván y, bueno, Astor Piazzolla. ¿Cuál es la importancia de Piazzolla en la orquesta de Troilo y pasar por la orquesta de Troilo para Piazzolla? Fue importante en los dos sentidos. Fue para Troilo tener un arreglador como Piazzolla, que no fue el único arreglador de primer nivel. Tuvo a Julián Plaza, tuvo a Héctor Artola, tuvo a Argentino Galván. Y para Piazzolla ser parte de la orquesta de Troilo. Troilo era una marca de prestigio dentro de la época. Piazzolla era público de la orquesta de Troilo, iba todos los días a ver la orquesta y él se incorpora casi de casualidad, un día que falta, un bandoneonista y uno de los violinistas de la orquesta de Troilo le dice, en el público hay un chico que sabe todos tus temas. Efectivamente lo probaron y esa noche tocó sin necesidad de estudiarse nada, ya sabía de memoria la parte del bandoneón. En muy poco tiempo de trabajo se reveló como el músico que era y hizo arreglos muy importantes para la orquesta de Troilo. Es verdad que Troilo operaba como una suerte de cancerbero de su propio estilo y le censuraba y le editaba muchos de sus arreglos y de alguna manera también arbitraba las polémicas que había más que con Troilo, con los músicos de la orquesta de Troilo que vivían en ese momento una etapa de una enorme cantidad de trabajo, estaban demandados para un montón de actuaciones y aparecía Piazzolla con arreglos que los obligaban a los músicos a ponerse a estudiar varias horas al día a estudiar, horas que no tenían. Y parte de la rispidez más que estilística era una cosa práctica del trabajo cotidiano. Piazzolla les imponía una exigencia que el tiempo, el material no les daba para responder. Troilo de alguna manera administró esas crisis tanto las musicales como las de la logística interna de la orquesta y me parece que Piazzolla de algún modo absorbió todo lo que podía en los años que trabajó con Troilo. Después se independizó, pero siguió colaborando con Troilo. De hecho, el único tema que compusieron juntos Piazzolla y Troilo es un tema que se llama Contrabajeando. Troilo se compuso varios años después de que Piazzolla dejara la orquesta para hacer su propio camino. Bueno, y por último, la muerte de Troilo coincide un poco con la debacle del peronismo y de la democracia en 1975, poco menos de un año de lo que va a ser el golpe cívico-militar del 76. ¿Cuántas cosas no volvieron a ser las mismas después de... El tango también entra ahí como en una debacle que creo que en los últimos años empiezan a aparecer nuevas formaciones, nuevos autores. Hubo todo un periodo entre... Creo, ¿no? Pero a fines de los 70 y hasta principios de este siglo que eran nuevos artistas con viejos repertorios. ¿Por qué se da un poco eso? No, bueno, Troilo llegó a vivir ese inicio del declive del tango tanto en términos compositivos como de asistencia de público. De hecho, él empezó ya la década del 60 a trabajar con el formato de cuarteto porque la orquesta de alguna manera era insostenible, requería un nivel de ingresos que ya el tango no generaba. Y uno de los factores que incidió en esos cambios fue la televisión. Digamos que para los formatos, para tocar en los sets de televisión, reclamaba la televisión esquemas más chicos. Y bueno, Troilo empezó a trabajar, ahí fundó su cuarteto y empezó a trabajar más con ese formato que con el de la orquesta. Cuando él muere en el 75, él estaba haciendo su último espectáculo, llamaba Simplemente Pichuco. Y es un espectáculo que, salvo los primeros días, no llenaba el teatro. Entonces ya se veía en ese tiempo, a pesar de ser Troilo y todo lo que significaba y el prestigio que tenía, él también ya se registraba la cierta decadencia del tango o ciertos cambios en los gustos musicales. Bien. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho. Repetimos, Troilo, una teoría del todo. Libro escrito por Mariano Suárez y Miguel Ángel Tawada, editorial Mil Campanas. Y bueno, gracias por haberte acercado. Gracias a ustedes.